¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Tali y el día de hoy estoy muy contenta de que estés hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, de que yo soy una Tali que se cuida, que va al gym, de hecho vengo del gym, que hace ayuno intermitente. Entonces, no sé, no sé, es como raro, es como ir contra lo que yo pienso. O sea, para mí, bueno, creo que para todo el mundo, la comida chatarra no es tan saludable. Entonces, pues ni modo, voy a iniciar yo porque mis hijas ya fueron a la escuela y las voy a invitar al reto más tarde porque sería como mala mamá, este, diciéndole, como viéndome comer a mí una hamburguesa y ellas comiendo otra cosa, ¿verdad? Pero en sí el reto es para mí. Si mis hijas quieren o si mi osito quiere comer algo en el transcurso del día de McDonald's, pues obviamente serán imitados. Ay, les tengo que decir que traigo un dolorón de panza. Pero bueno, así que no sé cómo me va a ir con este reto. Les cuento que me toca romper mi ayuno hasta las 12. Y son las 10.29, pero estamos yendo de una vez a McDonald's porque los desayunos se acaban a las 11. Entonces, no quiero yo llegar y que me toque hamburguesas desde la mañana y lo hamburgueso en la tarde y lo hamburgueso en la noche. Así que, pues ni modo, vámonos directo por nuestro desayuno de McDonald's. Y ya cuando sea la hora de romper mi ayuno, porque eso sí es muy comida chatarra, muy comida chatarra, pero siguiendo mi ayuno. Así que, pues, acompáñenme. Primera parada. Hoy tendremos muchas paradas en McDonald's. O sea, esta será una de muchas. Y, pues, obviamente, como vengo en fachas, como me anda doliendo la panza, pues vamos a ver qué hay de desayuno. Vamos a pedir... Hola, buenos días. ¿Qué sería para su orden? ¿Burrito nada más tienes en la mexicana? Sí. Ok, me das un burrito y un McMuffin, por favor. ¿McMuffin de huevo y salchichas? Ajá. ¿Con docino, está bien? Sí. ¿Van a ser con café? No. ¿O serían con jugo? ¿Con refresco? No, tiene que ser a fuerzas con algo. ¿Tienes café descafeinado? No, pero es americano. No, es que ya me tomé café. Eh, no, sin café, por favor. Ok, entonces tampoco llevaría la papa, ¿verdad? No, tampoco. ¿Algo más? Nada más. Primero, esta niña le cobro. Sí, gracias. Bueno, tal y zapapa sí se me antojaba, pero... ¡Pues, de moda! Servicio Expressing. Regularmente no sé por qué te ponen aquí adelante. O sea, siempre te dicen como adelante, te entrego. Y pues, la verdad, me pedí el muffin. Se me antojó, pero también el burrito sabe muy rico. La papa también se me antojaba, pero creo que ya es mucho carbohidrato para la mañana. Entonces, bueno. Café no, porque ya me tomé un cafésote antes de venirme. Entonces, pues, ahorita ya les enseño cuando... Yo creo que ahora cuando lleguemos a la casa, que me entreguen todo. Ok, tal y se llegó el momento de desayunar. Voy a desayunar aquí en mi cuarto con ustedes porque Alicia está limpiando la cocina y no quiero que se incomode. Entonces, pues, estamos en confianza. Este, vamos a ver, ya va a estar bien frío mi comida. Ok, aquí tenemos el muffin. ¿Dígense qué? Tengo siglos. Que no como muffin de McDonald's. Les voy a contar que la primera vez que yo los probé fue en Estados Unidos porque Chami le llevó a Toña. Y yo dije, ¿qué es eso? Es un sandwichito, dijo Toña. La neta, nunca había pedido un muffin aquí. Y se siente muy fresco todo. Perfectamente me lo comería todo. Y creo que sería suficiente. Pero también quiero probar el burrito. Miren a Gucci de travesa. Cuando con mi oso estábamos recién casados, llevábamos mucho a Zoe. Y nos encantaba pedir este burrito, miren. La neta, que cuando está recién, recién, recién hechocito, sabe más bueno. O sea, en el momento que lo compramos. Pero pues como les dije, quería hacer mi ayuno como era. Antes tenían uno a la mexicana. O no sé si sea este. Creo que es este también. Tiene huevito a la mexicana. Tiene salchicha y tiene queso amarillo. Después de yo probar esto, me volví un tiempo adicta a ponerle queso amarillo siempre a mi huevo. Por cuestiones de la dieta y así. Pues ahora lo omito, pero tengo que confesar que lo que más me gusta de McDonald's son los desayunos. Entonces, este reto en verdad lo estoy disfrutando. Creo que me voy a terminar el muffin y vamos a guardar esa mitad de burrito. Por si chata o sol lo quieren. Cuando salgan de la escuela, hoy es viernes. Y los viernes salen a la una. Entonces, tenemos una hora para ir por ellas. Tal vez les dé un poco de hambre en la mitad del tiempo. Y más o menos como a las dos o poquito antes de las dos vamos a ir por la comida. Me gasté en estos dos. Creo que fueron ochenta y... Ochenta y un pesos. No estoy segura. Ahorita voy a revisar el ticket y aquí que Pau les deje el precio. Pero si no, creo que Pau escuchó. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Querían que me llegue? Sí. Cuando pagué. Aquí vamos a ir poniendo cuánto nos vamos a gastar en todo el día. Comiendo el McDonald's. Pues les resumo que me terminé comiendo las dos cosas que pedí. Y no me siento orgullosa de eso. Aquí yo me voy a ver bien nutrióloga. Pero les voy a decir qué es lo que pasa después de que tienes una ingesta grande de azúcar y carbohidratos. Se te sube la glucosa o te tienes un pico alto de insulina. Y te empiezas a dar así como flojerita. Como el mal del puerco que le llaman. Entonces estoy considerando muy seriamente que a la hora de la comida voy a pedir una ensalada. Porque la verdad me siento, miren, hasta acá de comida en ese momento me supo delicioso y me lo jampe todo. Y ya ahorita estoy sintiendo así como ligera flojera y aparte me siento bastante llena. Ya me voy a ir por las chiquillas a la escuela. Entonces pues vamos a ver Sara y Zoe si quieren entrarle al reto conmigo. Y si no me va a tocar hacerles de comer. Y pues acompáñenme. Pues bueno, las Martas tomaron la decisión de también comer conmigo en McDonald's. No es cierto, mi mamá no se obligue. ¿Te obligue? ¿Cómo te dije? Si no lo haces, te voy a regresar. No regresas. Miren, les cuento que yo traía a Zoe bien peinadita. Voltea chata. Igual que está. Así como anda chata. Pero como Zoe rebelde, ya se despeina. Fue sin querer queriendo. Ok, entonces, córranle porque ahora les cuento que tienen pedicure ahorita las señoritas. ¿Por eso están en chanclas? De hecho es que a mí no tenía espacio. Para mí, toda la mamá le preguntó. Oye, que el seguro de ti, ¿no tienes un espacio a la misma hora de Zoe? Y yo estaba esperando. A las veces yo estaba hasta hablando. Yo creo que fue que fuera. Y luego me dicen, sí, y yo, sí, 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 sí. Bueno, pues. Nomás que yo no sé. Yo no sé, la se está tardando tanto. Les digo, ¿qué tal? Me ando sintiendo como con asquitos. Que la neta yo no estoy acostumbrada a desayunar tanto carbohidrato. Yo tengo, yo creo, como unos tres meses que solo desayuno proteínas y grasas buenas. Entonces, hoy haber desayunado, eso tan calórico. Y les siento aquí la comida. Y les digo otra cosa, ya me estoy enfadando de venir a Santa. Yo como que estoy diciendo, ay, qué cojera. Capaz, y este video ni vistas tiene. Y yo iré comiendo cosas que me caen mal a mi panza. No sé, yo sí, a mí sí me encanta la McDonald's. Oye, Sara, ¿sabes que los talis dicen que trates de hablar más lento porque no se te entiende nada? Bueno, voy a intentar de hablar más lento. Bueno, pues ya nos dirigimos. Tarde vamos porque les digo que tienen el meditur a las dos y media. Y si Zoe no se hubiera tardado, no sé qué estaba haciendo, no se hubiera obtenido el tiempo. ¿Por qué te maquillas, Marta? No te debes de maquillar, eres una niña. No te pones, nos ajusta el tiempo. ¿Qué vamos a comer aquí en el carro? Vamos a comer en el carro. Bueno, yo no tengo a ver, las niñas van a comer aquí en el carro. Ahorita no sé. A mí me encanta McDonald's, así que va a ser una hamburguesa. Pero bueno, bye. Ya llegamos a McDonald's. Vamos a ver si nos toca la misma cajera de la mañana. Me dicen, ay, señoras, tú otra vez. Encuentro esto misterioso. Bueno, segunda parada. ¿Qué vas a querer, chato? ¿Una cajita? Ajá. ¿De nuggets? Ajá. Ay, yo no veo ni una ensalada. Me obligas a hacer algo que en verdad no quiero hacer. Voy a romper mi dieta. Ya estarás contento. Pido una hamburguesa, si te la pueden poner en vez de pan lechuga. Inténtalo. Ah. Inténtalo. ¿Una hamburguesa de qué? O sea, intenta. ¿Vas a carrer? Hola, buenas tardes. En vez de pan lechuga. Sí, va a ser una cajita feliz de nuggets. Una de la signature de tocino, por favor. Chorizo. Ah, que todas traen tocino. ¿Cuál soy? ¿Papas y refresco? Sí. Sí. ¿Papas grandes? ¿Papas grandes o no? Que no. No. Chicas. ¿Bebida, coca o spray? ¿Bebida, coca o spray? Coca. Le das ahí a tu hermana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si quieres con jitomate y cebolla? No. Sin cebolla y sin jitomate, por favor. La pura lechuga. Ok. Sigo tomando tu hermana. Sí. Oye, ¿ensaladas no tienes? No, ya no lo voy a hacer. Algo que no tenga pan. Dile que si te la puede cambiar. No se puede, mami. Pregúntale. No se puede. ¿Verdad que no puedes hacer una hamburguesa con pura lechuga? No. ¿Ves? No se puede. Bueno, entonces a mí también dame una de la que dice signature. Yo creo que la de en medio, por favor. Porque no tienen que comer cosas de McDonald's. ¿De cuál sería el chocolate? La signature, la de en medio, por favor. ¿La barbecue? La barbecue. Ajá. Espero que hayan dejado su like porque esto está difícil. Esto no es fácil. Ya la segunda vez comiendo McDonald's ya no es tan chido. Ahora imagínense en la noche. ¿Ese aguanto? Pues ustedes sí, pero yo no. ¿Y si me lo como sin pan? Buena idea, eh. La barbecue, la CBO y la cajita feliz de número 38. Sí. ¿Te cobro 549? Sale caro, taliza. Miren, aquí está el recibo de la mano. Vamos a ver. ¿Cuánto fue aquí? Fueron total, total, total. Sí, eran 36 pesos. Miren, ahorita aquí nos van a decir que nos ponemos allá. Fíjense, llámese todo el mecanismo. Fíjense, llámese todo el mecanismo. Fíjense, llámese todo el mecanismo. Sale caro, sale bien caro. Sale muy caro comer McDonald's. El juguete. A ver, chata. No tienes de niña. No. Y una mala suerte que tienes. Sí, quiero ver. Diario le tocan de niño. A ver. Water. ¿Cuál water? Quisiera que fuera agua. A ver, muestra. Acuérdate, ¿no? Porque soy sin ruido de hamburguesas en todos lados. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, Thalys, pues, sí termino. Ay, estoy hablando de más. Enferma hoy de la panza. Espero que haya valido la pena y que ustedes estén viendo este video. Miren, lo que le tocó ahora. Espera, te lo quiero sacar. No, pues, qué guau. Ay, te llamo. A ver, no hay que llegar. Pensamos que todavía nos falta la noche. Ay, en la noche yo nomás voy a pedir un payo, creo. La neta. Ay, Thalys, y pensar que todavía nos falta la noche. Pero ya estoy pensando que en la noche yo nomás voy a pedir un payo. Pero eso vale porque si te matas. No, ¿para qué pedí el mac muffin en la mañana? Bueno, ves, ya no voy a renegar. ¿Por qué? Ya, ya vienen bien. Ay, la verdad se ve bien rico, pero pues... ¿Tienes comido ni una vez? Ya llevo dos con esta. Sí, sí. Gracias. ¿Te etiquetan, eh? Ah, bueno. Bueno, toma la promoción, McDonald's ya la tienen, ocupa etiqueta. Gracias. Tracas. Bueno, McDonald's, si nos estuvieras regalando la comida, etiquetaríamos. Pero obviamente como no, pues, ni me vamos a creer. La neta, en el que me las hubiera regalando, estaría renegando igual. Vamos a comer. ¿Qué me querías? Ok, ya. Vengan, Marta. Ya tenemos que comer. Mira, vamos. Fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a acercar hacia el lugar de Periquio porque ya son las 2.11. Y tengo apel. Este, pero ustedes pueden ir comiendo y grabándose. Me, ¿no qué no? Sue, pero es que nosotros estamos estacionados. ¿No qué? Nos vamos estacionados. Sí, Sue. A ver. A ver. Estamos a jugar y medio, Sue. Estas son las grandes. ¿Tú pediste grandes? No, nadie pidió grandes. Ah, ¿tú? Yo dije que chiquitas. También te dije grandes y listas. Sí. No, ahí está grabado que dije que no. A ver. Bueno, McDonald's nos regaló esto para que le hiciéramos promoción. Les voy a decir algo. Es que ya revisamos y pedí unas chicas, pero me dieron unas gracias. Así que esto yo siempre sí me quisiera grabar un cirote. Ok, ¿cómo va a parar? Esta es de mi mamá o tuya. No sé. No sé. Esas son mini, mini, mini. Este es de las hermanas y le dieron unas cigales. ¿Ok? Porque esta es la tuya, Marta. Porque la tuya no tiene vegetales. Mira qué bonita se ve. No manches. ¿Enséñale? Parece empanecito. Vuelve a meter la mía. Es bellísimo. Vamos a comer. Bueno. Ahí ya está mi hamburguesa. ¡Vean! Se ve perfecto. Se ve como una cangada. A ver, la voy a sacar. ¿Saben qué tal? Yo voy a comer a rato. Yo totalmente soy muy bofa. Y bofa. Así bofona. Vamos a probarla. Me voy a ir lento para que puedan comer. Ay, Dios mío. Mi celular no va a terminar. Y tú pedí. Ahí te vas a ver tú. Ahí estoy bien. Vamos a probar la hamburguesa. Guardo la mitad de mi hamburguesa y me la tomo en la noche. Y así ya comimos de macon a las 24. Sabe a cartonada. Soy jamás renegariando la hamburguesa en macon. Siempre que pasamos por ahí dicen. No es cierto. ¿Y se ve? ¡Ay, Dios! No quiero tomar refresco. Es mi favorito, pero a mí me gustó mucho el de macon. Sí. Renegando todo el día por comer macon. Acá sí, casi. Aquí está y lo voy a abrir. A ver. Eso es, Dalis, que la carne... A ver. Llegaron nomás tres bungets y medio. Voy a comer hasta que ya te esté pero jadeando de hambre para que me sepa bien buena. Si ves que las papitas se miran bien ricas, todas paraditas bien bonitas y en estética. Pero cuando las recojas, te quedan algo así, revueltas. Ay, ustedes dijeron que a Roberto quieren que los compren más. Están con la neta y yo seré bien feliz. Dalis, 24 horas comiendo en Starbucks. Yo no. Pero van a enseñar cómo ganar mi pez por día. Dalis, déjeme saber los alimentos que quieren que lo haga. A nosotros no nos gusta Starbucks, pero a ti te encanta. Hay bebidas secretas para niñas. Hay comidas para niñas. Bueno, Dalis, pues hemos llevado aquí siete minutos random. Algo que tengas que decir de tu hamburguesa, Sol. ¿Está bien seca? Y no vuelvo a pedir el macon. Voy a enseñar esto a su padre cuando quieran pedir. Por favor, ¿no pides factura en el San Carlos, Roberto? Bueno, la verdad, hambre no tengo. Ay, cuando a mí me dé hambre, yo les enseño. Pues bueno, Dalis, les cuento que ya más o menos pasó una hora del último clip que vieron. Miren, de hecho, las que estaban conmigo en el envío no me van a dejar mentir. Me estaba tomando un agua mineral con un limón. Creo que ya lo tiré a la basura. Pero aquí está la otra mitad del limón. Para que se me quitaran las náuseas. Pero la verdad, ahora ya me está llegando el hambre. Entonces, lo que vamos a hacer. Aquí está mi hamburguesa. Para que no me dé asquito, la vamos a calentar. Se ve muy bonita. Entonces, vamos a prender el air fryer. La vamos a calentar un poquito. Y también mis papas. Entonces, pues, espero ya no sentirme mal. Me voy a comer solamente la mitad de la hamburguesa. Y para la noche, me como la otra mitad. Porque sinceramente, yo ya no quiero ir a McDonald's. Ya no quiero ir para nada. Voy a hacer el comer las tres comidas. La neta, no creo que soporte comer cuatro comidas. Que sería hasta mañana. Aparte de que voy a ayunar. Voy a hacer de comer las tres comidas. A lo mejor al rato me la... Ya saben que yo ceno como a las seis. Me la coma como a las seis. Enseña y ya me comí la última parte. Y ya si las niñas quieren comer lo que les sobró. Porque, siendo sincera. A menos de que digan. Bueno, vamos por el pie. Se me antoja el pie. Iríamos otra vez a McDonald's. Entonces, vamos a calentar la hamburguesa. Y ahorita vamos a comer. Ok, vamos a hacerlo diferente ahora. Bueno, sé que no están viendo. Pero vamos a partir a la mitad. Vamos a guardar una mitad de la carne. Porque tengo que confesar que se ve muy buena. Vamos a guardar una mecha. Y vamos a ponerle aquí papitas. Ahora sí bien calientitas que están. Pienso que así no me va a dar asco. Cebolla. ¿Creen que si le cambiamos los aderezos no sepa? Ay, no. Voy a ando muy mal. Le vamos a cambiar el aderezo. O sea, le vamos a poner un poquito de chilito de este. Que, por cierto, este me lo dieron. O sea, en un restaurante no he hecho. Pura sugar. Tiene mucha barbecue. Entonces, sobresale el sabor de la barbecue. Y luego tiene cebolla caramelizada. Entonces, la carne casi no sabe. Ya ven que la de Zoe dijo que se había cartonada. Me dio a probar y sí. Ay, está picoso el chile. Pienso que así de la mitad. Calientita. Ya no me voy a sentir mal. Esperemos. ¿Tú cómo te comes la hamburguesa? ¿Sabes que esta es la manera más fácil de comerse? Más que así. Es mejor así. Yo no lo sabía. Pero ahora me alegra saberlo. A verdad, sí me gustó. Creo que el jitomatito, el chilito que le puse, que está calientita. Como le dije a Zoe, en la mañana también me supo bueno el desayuno. Simplemente que nos cayó un poquito mal. A mí no se me hizo cartonado. Como les digo, tiene demasiado otro sabor. Tiene jitomate. Tiene mucha cebolla. La neta sí está buena. Pídanse está. Ya me llené. Entonces, voy a meter las papas aquí para mi ronda de la noche. Porque ya me llené. Ya rato que vaya por las martas. Por Zoe y Sara, pues. Les enseño cómo les quedó su pedicure. Ya llegaron las martas. ¿Por qué corres, Chota? Parece un pato. Vengan, pues. Oigan, afuera anda una niña que nos anda ahí. Como rascando la puerta. Y ahorita que salimos, salió corriendo. Pero pues no le gusta decir nada. A ver. Doña Sara. A ver, Zoe nos va a enseñar su decoración. La más decorada de Condor. Una Hello Kitty. Igual. ¿Y Sara? No, 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 digas. A ver, ¿qué te hiciste? Gas. ¿Y Sara, qué se hizo? Las gatitas así. Baja los dedos, ¿cuándo se ve? Mira, un gatito y todas las azules igual a esta. Qué bonitas. ¿Y ya están listas para cenar al rato en McDonald's? No. Sí, está bien calórico. 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 Es que yo se quiero ir, pero... ¿Tú se quieres ir? Ve cómo brinca. No me brinques en mi sillón, Marta. No, no voy a ir a la entrevista. Mejor arréglense para que vayan a gimnasia. Es que ahora entramos de los 4 hasta 7. O sea, es maldísimo. ¿Tú ya son las 5? Es que quieres cuidar a otro bebé por 24 horas. Bueno, Tales, pues miren. Me estoy muriendo de calzanza. Muy bien. Doña Chepina les dice una acera. Es una yoñita. Yoñito. Donita. Una donita. Una dona con ojos caminando. No, así está bien. No se desnutrido. No se desnutrido, está bien flaca. Sí, no lo dejaron. Ahora no puede ver la cochera. ¿En serio? Sí. Tráemelo, pa. Ay, no. Te lo regalo. ¿Para qué suelo cuide? No. A ver. Como si yo supiera. Mira ahí. Una niña de dos. Miren. Esa es la niña la que acaba de pasar. No. Sí, pasa. Sí, pasa. Ya. A ver. Cuéntales a los talis eso que viste, pero despacio para que te entiendan, porque estuvo muy chistoso. De la niña que cuando su mamá llega a las 8.05. Cuando mi mamá me dice que va a llegar a las 8. Yo cuando son las 8.01. Tantos años sin ver a mi mamá. Sí, ¿le entendiste? Está bien chido. O sea, ven que un fragmento de la canción de Kimberly Loaiza dice que muchos años sin ver a su mamá. Ah, pues, la niña en un minuto se parece a alguien que yo conozco, que no le llegó a la mamá y estaba cantando. Tantos años sin ver a mi mamá. Próximo video va a ser, mando a vivir a Zoe con su abuelita. Una semana, porque me valoro. Trae trabajar en la tienda, sin celular. No, sí mis primas si tienen celular. Pero pues, si tu abuelita se lo compra así, ya va a ser tu mamá. Bueno, tales. Pues bueno, se llegó la noche. Dice mi oso que él también le entra al reto. No, yo al reto de Puericol no. Ya sabía que iba a decir que no. Es sin miedo al éxito, papi. A ver Zoe, ¿tú qué vas a pedir? Con la hamburguesa. ¿Tú, Chata? Con la hamburguesa. ¿Tú, Chato? Puede ser que pidan ensaladas. No, ya nos quitaron del menú. ¿Qué? No, obviamente no. No tiene sentido. Es que te quieren poner más gordo cada día. Sí, fue lo que yo le dije. Pero ¿por qué no hay ensaladas? Pues, pedíte un café negro. No, que es que no duermo. Bueno, yo, Thalys. No. Ya los de Matilda van a decir, esta señora otra vez. Yo, Thalys, me voy a pedir un post. Porque la mera verdad... A ver, Chata, les voy a enseñar algo. ¿Qué es eso? Es cuando mi hermana se acuerda cuando bailaba. ¿Ah, de Shakira? Claro. Bueno, yo creo que yo me voy a pedir un pie de queso. Debe también pedir un post. Porque yo ya estoy harta. Yo ya no quiero saber de hamburguesas. Mira, hace rato pedí esta, la de en medio. Y Zoe pidió la otra. Es que, ¿se acuerdan que a mí me tocó uno de Goku que era una ficha? Y ahora me sale una de estos. Y yo quería grabar, mamá, espérame. A ver, ¿qué pediste? Sara, una gallita feliz. Ah, la de Lux. O la picante. Pues, que una sabe a chile, la otra no. Esa es la diferencia, Zoe. Yo quiero un pie de queso. Esa va a ser mi cena. Una gordura. Un pie de queso y un café, por favor. Bueno, ella tiene su colección. De hace rato le tocó este, pero de color rojo. Bueno, tal vez, pues ya llegó nuestra cena. Miren el juguete. Y les voy a, les voy a confesar algo. La verdad, yo ya no quería venir a terminar el reto. Que pues no van a ser 24 horas, pero sí van a ser tres comidas del día. Yo ya no quería venir a terminar el reto porque la verdad, yo no me cabe nada que tenga que ver con la hamburguesa. Entonces dije, bueno, puedo terminar el reto comiéndome un pie, pero ahorita me lo van a traer el pie. Así que, cafecito. Fíjense que el café de McDonald's es bien bueno. A ver, mi chico, aunque ya le va a tomar algo. No me está echando carrilla. Es que yo no me quiero poner anabólicos como todos los jóvenes que hacen. No, está bien, amor, y se respeta, porque yo estoy haciendo un reto. Yo también estoy haciendo un reto. Me meten ciclos. ¿Cómo leas para tomarle? ¿Te quemaste? A todos se acostumbra a uno, menos al hambre. ¿A él sí te gustó? Es que a él no le gustó la que pidió temprano. Pica rico. Estaba enojada porque no me gustó. Y fíjate que la mía sí estaba rica. La neta, las hamburguesas de McDonald's son muy buenas, pero lo que el único no me gusta... Bueno, ahorita no las comería, pero cuando las comía, son bien pequeñitas. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estaba la de la tarde? Ah, esa sí estaba mucho, ¿sabes? Esa, la signature, esa. No, hombre, estaba grandísima. Yo para llenarme, ¿qué tienes tres hamburguesas? Ah, no, verdad que ya se te hubiera llenado con otros. Y miren, Chata pidió hora, Catita Feliz, pero de hamburguesas. ¿Qué tal nomás que me traigan mi pie? ¿Cuál fue el total de todo lo que querías? A ver, súmale, fueron 166, no, 136, perdón. A ver, 136. Y luego 545. 671. Y fueron 307 de ahorita. No, 546 y 131. 681, ok. Y 307 de ahorita. Espérate, 681 y 307, 967. Mil pesos, y eso es que tú no comiste. ¿Te hubieras comido tú? Ah, de veras, eso te van a pedir. Así que todavía le vamos a sumar lo de 30 pesos de un helado. 40. 40. Mil. Y una cuenta cerrada, mil pesos. ¿Qué tal está tu hamburguesa? ¡Eh! Tiene puesta Sara. Ay, Diosito. A ver, voy, 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 voy. Es que te parece, es de tu team. Tú siempre te manchas. Es cool y asqueroso. No le eches tanta cápsula a las cosas, Sara. Mira, aquí puedes el papelito, Sarita. Ok. Pero es que Sara le echó, ustedes no vieron. Yo sí vi. Sara le echó como. Es que se imaginó que era como la carne con chile que hiciste. Les digo que si Sara se va ahorita a jugar, van a pensar que esta niña fue y se revolvió en la cápsula. Es que... No, pues, pues, ya me llegó mi cena. Cuando yo estaba embarazada del Soe, se me antojaba mucho comer cosas aquí en McDonald's. Y la verdad, yo no soy muy fan de la comida de aquí de McDonald's. O sea, lo tengo al lado de mi ciudad y nunca quiero venir. Siempre le digo así, ay, no, McDonald's. No, 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 sáquense, sáquense. Entonces, cuando yo estaba embarazada, decía Zoe, venía por hamburguesas. Agrable mi casa. Miren, está caliente, le sale humo. Por eso le dije a Sara que se espere porque se va a quemar. Este es mi pie favorito de aquí y este café. Yo a desayunar esto antes, miren, por eso subí 20 kilos cuando me embaracé de eso. Salen buenos. A mí menos. A mí chico. No, no se crean, pero a mí se me gustan, pero hay que engañar al cerebro. Bueno, pues Sara ya se pidió un helado de Oreo. Aquí a Sugar. Y Zoe se va a pedir uno chiquito. ¿De qué? De chocoroles. A mí me gusta el chocoroles de piña. ¿Todos los chocoroles son de piña? A mí me gusta la piña. Uy, ¿qué no le gusta el chocoroles de piña? Pues todos los chocoroles son de piña. ¿Por qué quieres esto? A mí se me preguntó. Que luego yo quiero uno de Oreo. Bueno, Thales, pues ya no más que Zoe traiga el suyo y ya vamos a despedir este video porque este se trató 24 horas comiendo en manto. Ya traigo, miren, el azúcar en mi cuerpo como para un mes. Este es el azúcar en mi cuerpo como para un mes completo. Salen también. A ver, ahí viene Sue. ¿Qué te pediste, Marta? Este. O se llama sundae. Las y picanas. Ah, se llama ese. Un sundae. Es como el helado clásico de aquí, amo. ¿No quisiste el de chocoroles? Es mucho, es igual a este. Es grandote, tú lo querías chiquito. Está bueno. ¿Está bueno? Como el de jarabe es jarabe, no chocolate. Y el de chat. Está bien bueno. Está bien bueno. Bueno, Sue, pues después de haber ingerido como 3,000 calorías en este día. ¿Qué tienes que decir? Una sola brujo tiene 3,000, yo creo. Ay, Cristo. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Te gustó? No. Sí está chido, pero no es saludable, pues. Ajá. La verdad no lo volvería a hacer. Y no quiero que este video llegue, como dijo mi mamá, que les encante porque nos van a poner a hacer algo de quimio. Ay, es que dije, si les gusta el video, ya vamos a hacer 24 horas en Burger King, 24 horas en este, la dirigí al rato, nosotras rodando. No, hay uno que hace ASMR, ¿no? Bueno, sí, güerín, era así. Carita larga. Carita larga, sí, es blanca. Era delgadito y de repente puso. No, y también su novia, ¿sí has visto? Su novia se puso, también están así los dos bien gorditos, gorditos, y se la pasan todo el día comiendo. Sí, es ese. No sé quién es, pero parece. Es ese, se hizo muy viral. Es un gringo, ajá. Bueno, mami, pues ya, ayúdame a despedir el video porque la azúcar ya no me deja pensar. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita en el canal, y deja un emoji de hamburguesa. Bye. 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 Gracias por ver el video.